Hola, buenas noches a todos. Os presentamos a dos nuevos integrantes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vienen a contarnos sus problemas. Ok. ¿Vale? Como todos nosotros que estamos aquí reunidos. Tenemos problemas y tenemos que expresarlos, ¿vale? Bueno, vamos a dar paso primero. ¿Tú mismo? Bueno, pues sí. Bueno, yo es que la verdad es que conozco un método mejor para explicártelo todo. Bueno, pues sí, dale a ese botón, al rojo. Sí, el que el parpadee, a ese. ¿A este? La mente de oro, you know. Lírica 47, alto calibre musical. Entonces comienzo yo, ¿no? No tiene que ser tan difícil, digo yo. Hola, soy VIP, lo confieso, tengo un problema. Soy adicto, soy fanático, maniático y demás. Era inevitable, enero me iba a enganchar. Lo reconozco, soy menómano del rap. Todo empezó hace un tiempo atrás. Y apenas cantaba, lo mío era mezclar. Cada vez más música, esa era mi influencia. Y al final acabé probando un instrumental. Y wow, vaya subidón. De lo malo, lo bueno es que esa fue mi bendición. A partir de ese día, todo cambiaría. Mi cerebro se organizaría para decir rimas. Siguiendo con la historia, el lírico no fui. Fue cosa del destino que surgiera. Baby King, si hoy me encuentro aquí, impartiendo mi filosofía. Que si el rap te atrapa, hermano, el rap será tu vida. Cuidado chicos, que el rap es un etilo que si te engancha, no te desengancha. A mí la vida me cambió, la sensación de bienestar. Solo de una base que lo parda, eso no se compara. Lo adictivo es el plan. Me levanto un tanto contentillo, loco. Ayer por poco me dio un amarillo. Me despierto un poco, sonido mío como si fuera de hipnosis. Pero hoy necesito otra dosis. Instrumental y tal, me da pasta, pero es dental. Llevo tres horas caminando y no paso de mi portal. Algo va mal, me da paranoia mental. Me desperto de un sueño acabando de empezar por el final. Caminando veo a un abuelo con tembleque y algo de pre. En busca de otro paquete normal. Es más adictivo que fumar. Si no puedes ver flores reír, escucha y verás árboles rimar. Así me di cuenta de que era melómano. Menos mal que no es malo, hermano, ser un ser humano. Ni fómano del beat, del hit, partir la street. Y VIP me dice politoxicómano. Cuidado, chicos, que el rap es un etilo que si te engancha, no te desengancha. A mí la vida me cambió la sensación de bienestar. Sobre una base que lo parta, eso no se compara. Lo adictivo es el flow. Lo mío es un caso extremo, yo sigo rapeando hasta cuando duermo. Me despierto y ya no doy los buenos días. En mi casa están hasta los huevos de tanto día. Salgo por la puerta, otro día comienza. Soy el personaje que hace rapear a las viejas. A mi paso todo lo cambio. Y ahora las palomas están batallas de gallos. Mi paranoia ha dado un golpe de estado. Haré que un papa negro se eche un fin en el Vaticano. Wow, todo esto me pasa en un solo día. A veces mi rutina también desvaría. Busco una medicina, no química, natural. Que pueda relajar mi estado mental. Mientras tanto sigo avanzando. Dieciocho años y aún me estoy acostumbrando. Es como ver un pato con patas haciendo paté de patatas. Pati, papi, happy con mis tapas. Y que los topos fumen petas con las ratas. Y que la seda sea de hojalate. Y la comida valga más que la plata. Hey, motherfuck, don't stop. Llámenme loco, pero he visto a Rita España bailando hip hop. Ja, ja. Bailando con un tuto y un top. Y a la reina un poquito hot. Por eso me fui con mi abuela hacia la zarzuela. Haciendo el Michael Jackson, reventando la suela. Toda la mano arriba, el que suela. Echarle la culpa al de al lado para que no vuela. Loco, me voy a dormir. Que vengo de una fiesta y tengo que tener energías pa' la siesta. Soy melómano del rap como las palmas. La gitana, el infómano. Porque me acuesto hasta con mi cama. Cuidado chicos, que el rap es un etilo que si te engancha. No te desengancha. A mi la vida me cambió la sensación de bienestar. Sobre una base que lo para. Eso no se compara. Lo adictivo es el flow. Cuidado chicos, que el rap es un etilo que si te engancha. No te desengancha. A mi la vida me cambió la sensación de bienestar. Sobre una base que lo para. Eso no se compara. Lo adictivo es el flow. A, A, B, Y, K, A, N, G, S. Lírico loco. A, A, B, Y, K, 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 A, B